Traspaso de los huracanes Iota y Eta, Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial afirma que los centros escolares de la Costa Caribe aún no reciben atención, ocasionando que a la fecha no hayan iniciado el año lectivo 2021. Nosotros estamos muy preocupados porque en Blufi se está trabajando más o menos, pero en la costa del Caribe Norte las noticias pudiéramos decir que son malas, porque a estas alturas los maestros, principalmente en Puerto Cabeza, que es donde podemos obtener noticias más, las noticias más cercanas, verdad, no están todavía recibiendo a los alumnos porque ningún colegio está en disposición, está en, de que pueda recibir a los alumnos. Los maestros están llegando a las escuelas porque están obligados a llegar, pero no así los alumnos, las escuelas están malas, no las han reparado. Los que están activos ahorita y están trabajando son los colegios privados, los colegios privados están trabajando, pero ninguno del Estado, ningún colegio público está trabajando. Y si Puerto, que digamos, no fue tanto el desbaste que hubo como en el interior, ¿cómo estarán los otros? Rodríguez agrega que no tienen información si efectivamente se han colocado aulas prefabricadas en las zonas afectadas. Es que no las hemos visto, nosotros no hemos visto, vimos que iban unos camiones llevando el material para las aulas prefabricadas, pero que el gobierno haya dado esa vista para que todo mundo sepa, están trabajando con aulas prefabricadas, se están preocupando, pero eso no es cierto. Como decimos, a los periodistas, a los comunicadores les impiden llegar, entrar a los centros escolares, ¿por qué les impiden? Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.